¿Aún has estado? Esta noche he tenido una pesadilla. Pero una había desaparecido y yo saltó de la cama y fui corriendo a su cuna y... allí estaba, teniendo placer a la mente. ¿Y sabes qué hice? Le di gracias a Dios por dejar tenerla a mi lado. Y entonces me acordé que hacía exactamente lo mismo que cuando Efra me pegaba. Le daba gracias a Dios por dejarme aguantar. Y entonces recordé que también le daba gracias a Dios por cada día de los que vivía mi madre. Incluso cuando escupía sangre me pidió que la matase. Mi madre me pedía ayuda y yo solo podía rezar. Entonces, mientras tú no estabas y yo tenía a la niña en brazos, por primera vez me di cuenta de que si Efra no volviera a aparecer ya no podía rezar. Le abriría la cabeza. Nunca me había...